¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer con esta colección de fábrica de koru que se llama Wedding, bueno, Wedding of our dream, la boda de nuestros sueños. Quiero hacer una cajita para guardar fotos, pues hay tanto para regalarla sin tener que escrapear apenas, ¿vale? Vamos a hacer una cajita para entregar muchas, muchas fotos sin necesidad de hacer un álbum. O no tenemos tiempo, o no tenemos ganas, o queremos guardar en nuestra casa, o nuestra oficina, o donde sea, un montón de fotos que ya hemos impreso a la espera de poder escrapearlas. Entonces, vamos a usar esta colección que os voy a enseñar ahora, que tiene un tamaño de 20x20, bueno, 20, sí, pone 20x20, 8 pulgadas más o menos, y son dos hojas de cada diseño, y también hay una parte de recortables. Yo no le voy a dar el carácter de boda, en principio, así que voy a empezar recortando todos los elementos que servirán sobre todo para decorar lo que es la parte exterior. Y luego ya empezaré a cortar el cartón, va a llevar una base de cartón, y voy a utilizar Cartulina Craft para complementar el proyecto. Esto sería una foto de 10x15. Entonces, esa es la idea que yo llevo para que mi contenedor quepa en fotos de este tamaño. Cogeré un cartón de 2 milímetros, busco, pues el que más me guste, voy a cortar así, para que esto cupiese aquí. Y serán aproximadamente, voy a cortar a unos 16 y medio. Y para mi cajita, necesitaré una base de aproximadamente unos 4 centímetros o 5, voy a darle 5, así tiene un poquito más de volumen, y nos cabrán muchas más fotos. 5 centímetros más... Vamos a cortar tiras que luego uniremos sobre la Cartulina Craft. Entonces, voy a cortar tiras de 5 centímetros, una otra de lo que queramos darle de alto. Pongamos unos 12 centímetros, que nos pondríamos ya en 17. Luego haríamos 5 tiras de 1 centímetro, para que tenga un poquito de forma redondeada. Y no me cabría la siguiente cara, pero voy a sacar otro cartón, no pasa nada, es para aprovechar un poquito el alto. Y entonces sería un cartón de la misma altura, yo le voy a dar la misma altura que la parte trasera. Podéis dejarlo un poquito más corto, eso ya va a gusto. Entonces hemos dicho que tenía una altura de 12 centímetros, pues cortaré 12 centímetros por 16 y medio. Aquí tengo mis 12. 12 centímetros por 16 centímetros. 12 centímetros por 16 centímetros. Hago la línea. Y ahora marcamos 16 y medio. Y cortaremos todo. De la medida de 5, 12, 1, 1, 1, hasta 5, me sobran 8 centímetros y medio, y también los voy a aprovechar. Puede que incluso los deje un poquito más estrechos. Entonces ahora voy a cortar todos los cartones. Y ahora vamos a cortar todos los cartones. ¡Suscríbete al canal! Esta pieza que era de 8 centímetros y medio, la voy a dejar a 6 centímetros y medio, o 6 centímetros mejor. Y con este mismo alto de 6, cortaré dos pequeños laterales de, tendríamos esto aquí, esto debajo. Esta en vertical sobre la tabla y esta al lado. Esta iría por delante, que es nuestro cajoncito. Entonces, las dos pequeñas piezas laterales tendrían una medida de 5 centímetros de ancho, por 6 centímetros de alto menos el poquito de diferencia de los 2 milímetros. 2-3 milímetros. Entonces, serían, hemos dicho, 5 por el alto de 6 menos los 2 milímetros, 5,8 aproximadamente. Esta es la estructura de nuestra caja. No os he dado las medidas directamente porque si queréis modificar algo, pues así entendéis cómo lo he hecho. Tenemos un delantero que no se ve, una base con sus laterales, una espalda, la parte superior arqueada y la solapa delantera. Y las medidas son 6 por 16,5, 5 por 16,5, 5 por 5,8, 5 por 5,8, es decir, esto iría así y así. 12 de alto por 16,5 de ancho. 5 tiras de 1 centímetro por 16,5 y una solapa delantera de 12 de alto por 16,5. Si queremos, a esta es donde podemos jugarle un poquito más. Esta será nuestra parte delantera. Le podemos redondar la esquina, la podemos troquelar. Si tenemos troqueles vicceta de borde lo podemos hacer. Podemos hacer algo a mano alzada dibujando con el lápiz y cortando, lijando para que quede lisito. Eso ya va al gusto. Para hacerlo fácil, cartonaje fácil, voy a hacerlo como si fuera un álbum. Es decir, vamos a pegar todas las piezas dejando separación de al menos, pues no sé, unos 5 milímetros. Yo siempre dejo 5 milímetros, pero se puede dejar un poquito menos porque no va a forzar, va a quedar pegado recto. Entre los cartones, ¿vale? Para que en este pliegue haga, o sea, en este hueco haga la doblez. Y lo vamos a forrar todo con una cartulina craft, que con una 3 tendré bastante. Lo cerraremos todo hacia adentro, decoraremos por fuera y luego pegaremos. Facilito, espero que así os parezca. Luego ya le pondremos el papel decorado y adornitos. Esta es la disposición de mis piezas y mi cartulina es más pequeña. Me faltarían las dobleces. Como lo que hace es sencillo, voy a unir dos cartulinas intentando que la parte de la unión me quede, por ejemplo, por detrás de la parte trasera. ¡Gracias! 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 Y bueno, he hecho las esquinas sin llegar a lo que es el cartón. Dejando un poquito, siempre podemos cortar un poquito más si nos hace falta. He hecho los largos enteros. Estoy pensando mientras hago, ya sabéis, esto es como un experimento. Poniendo pegamento bien aquí para ir plegando. Y lo que os decía, unos cortecitos aquí para que me facilite a la hora de... O sea, igualmente hacemos como las diagonales. Bueno, diagonales no. Sí, diagonales. Así. Y que nos vaya cada trocito de cartón kraft al cartón gris. ¡Gracias! ulapeño www.aritapeño.com ¡Gracias! Gracias. 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 Lo de pegarlo todo de una ha sido una ocurrencia sobre la marcha, lo lógico hubiera sido una vez teníamos hechos los laterales, forrar de forma mucho más fácil y luego ya cerrar la caja. Pero como digo, ¿y luego cómo pongo esto? Pues tal, lo he metido tal cual y ya está. Entonces, como tenemos las medidas, vamos a cortar el papel decorado un poquito más pequeño que nuestra medida y lo vamos a encajar, pero sí que vamos a hacer para los laterales unas alitas para luego que no se noten las uniones del cartón, que quede todo tapadito. No va a ser fácil, pero se puede hacer y estoy pensando que para esta parte de los cartones de un centímetro, lo ideal sería que quedase así todo limpito y todo tapado, pero no va a quedar bien. Entonces, lo que voy a hacer es ir pegando de una en una y remetiendo el papel entre las franjas. Casi seguro que voy a hacer eso. Todo sea que lo vaya pegando y hago otra cosa, pero al principio iré marcando los pliegues. Gracias. 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 Para la parte superior del bolsito o caja contenedor de nuestro de nuestras fotos o mini album o tintas o lo que queramos voy a hacer una asita como si fuera un bolsito entonces con un trozo más o menos por aquí de unos os digo enseguida a la medida ahora tendré que estirar un poquito esto el alambre mío tiene unos 30 centímetros quizá un poquito menos le dare porque hay que meter esto hacia adentro y rematar por aquí pues nada, es ir engarzando con esto bien rectito y ya está 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 sencillito de verdad, de verdad, para meter dentro y así rematamos el proyecto porque es que esto queda monísimo, no me digáis que no, esta cita es una gloria, vamos a hacer un bolso con esto. Música Música Usaré un poquito de papel tibec, este que no se rompe, para ayudar a que no se me agrite la cartulina, le pondré mucho pegamento y rápidamente, lo voy a flexionar para que coja forma. Música 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 Para las páginas, muy sencillito, una encuadernación en U, voy a ponerle tres páginas y serán de una pieza similar a esta. La más grande será la que va pegada a las tapas y luego iremos disminuyendo los lomos interiores hasta dejar una franja pequeñita en el centro. Voy a utilizar tres brads, tres encuadernadores de estos pequeños porque si le voy a dejar un poquito lomo en el medio pues no puedo poner algo muy grande. Y los pondré, si, de dentro hacia afuera que me da la sensación de que quedan más fuertes y los voy a poner pues de color bronce que tengo aquí o bronce o similar que le va a ir un poquito al tono vintage más o menos que le estoy dando al álbum. Música Música Ya tengo mis tres tiras cortadas del alto de 15 centímetros y si yo cierro mi álbum me sale que la página tiene que tener como máximo tocando el lomo. Y la holgura que va cogiendo hacia el centro, pues un máximo de 11 centímetros. Por tanto, cogería mi cartulina. Esta es un poquito más pequeña porque la he cortado ya pero no está bien. Entonces, cogería, cortaría, o sea, marcaría a 11 centímetros. Luego marcaría 2,5 y marcaría mis 11 centímetros más. Y esto me sobra. La siguiente sería de 11 centímetros. Un centímetro y medio, larguito. 1,6 o así. Y luego mis otros 11 centímetros. Y la más pequeña sería de 11 centímetros. Esto lo vamos a borrar y no nos liamos. Medio y otros 11 centímetros. Y ahora cortaré por las marcas de 11 centímetros que le he dado a cada una de la segunda página. Y ya empiezo a plegar y a pegar. Y ya empiezo a pegar. ¡Gracias! 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 El que en este caso lleva un álbum, pero en principio estaba pensado para guardar muchas, muchas fotos. No siempre podemos escrapear lo que queremos, no siempre nos apetece y es una bonita manera de conservar o regalar fotos. El proyecto ha sido sencillo y rápido. No hay mucha decoración, tampoco había muchos papeles, tenía la colección de fábrica de Coru, la boda de nuestros sueños, The Wedding of Our Dreams, y eran de 8x8 pulgadas, 20x20 centímetros, y tenía 10 hojas y una de recortables. He utilizado 6 de las páginas, la verdad es que no es mi estilo, aunque sé que me gustan las flores y todo eso, y el rosa, por supuesto, pero era demasiado pálida para mi gusto, muy blanquita, muy suave, y no tenía brillitos y no tenía foil, bueno, entonces la he entintado mucho con la Gran Expresso de Distress y ya está más a mi gusto, como si me enamoro del último proyecto. Para más brillito, cuentas facetadas, grandecitas, de color verde, con brillito también, engranajes que no pueden faltar, un poquito de decoración muy sencillito, todo con los recortables, y en cuanto a lo que es las medidas, tenemos una cajita bolso de 16,5 x 14 y un fondo de 6,5, y lo que es con el contado de lasas son 20 centímetros de alto. En la parte trasera tenemos un bolsillo de ojal, os dejaré enlace en la cajita de descripción al vídeo donde explico en detalle cómo se hacen este tipo de bolsillos, bueno, cómo los hago yo. Aquí podríamos poner nuestra dedicatoria o de qué va el álbum, o lo que estamos conteniendo, o lo que queramos de referencia. Y el cierre es con imán, dos imanes, igual sujeta pero no queda fortísimo, pero al menos se queda plantado, buenísimo. Y lo que es el interior, ya lo habéis visto, es donde hay más decoración, con este papel tan bonito de flores, el enganche del guairo, del alambre, lo he hecho con los alicates, ya habéis visto algún vídeo mío en el canal de Vistería, o sea que tengo herramientas ahí de electricista para poder hacer estas cosas. Y en cuanto al álbum, pues es muy sencillo, tiene unas medidas 12 centímetros de ancho, por 16 de alto, o sea que cabe justito, y un fondo de 4 centímetros. La decoración, lo mismo que la cajita, las flores recortadas, unos poquitos engranajes, y dos de los papeles para decorar. En el interior, nada salvo los encuadernadores, en color bronce, cuadraditos, con esta encuadernación en un, que es de las más sencillas que podemos hacer en el scrap, creo yo, junto con la de anillas. Y nada, son tres páginas, cada una más pequeña que la anterior. El lomito me gusta, me suelo dejar un centímetro, pero este ya lo he hecho más pequeñito todavía. Podríamos ponerle solapas, desplegables, bolsillos, mucha decoración, incluso con volumen, porque el álbum podría crecer bastante. Podríamos ponerle un cierre, podríamos hacer muchas cosas. Esto es lo que quería traeros, una idea, para, con poco tiempo y con no muchos materiales, ni herramientas, esta vez me he contenido bastante, no hay troquelados, no hay tabla de plegado, solo el cúter, ya sabéis que me gusta trabajar con él, y con la regla de la plegadera. Nada, espero que os haya gustado este proyecto, buenísimo, que os animéis a hacerlo, vienen fiestas, vienen regalitos sencillos, una tarde, se hace un cartonaje fácil y con mucha presencia. Muchas gracias por ver el vídeo, ya está muy, muy pronto. Adiós. Adiós.